¡Feliciano! ¿Qué horas son estas de llegar? Y encima borracho. No es tan tarde, Petra. Y que no voy borracho, por el amor de Dios. El señor no lo nombres en vano. Estaba tomando menos chatos con mis compañeros. Que para una vez que me invitan, ¿qué hay de malo en eso? Todo. ¿Por qué crees que te han invitado? Quizás porque están empezando a cogerme un poco de aprecio. No me seas imbécil. Te recompensan por haber traicionado a tu hermana. Y también a la señora marquesa. No, no me mires así. Gracias a ti, recibieron los tarros para las mermeladas. Sé que fuiste tú. Con eso estás reconociendo que me engañaste. Y que no llevaste el encargo a la fábrica de Villalquino. Por supuesto que no lo llevé. Ni tú tendrías que haberlo hecho. Mi obligación era justamente la contraria. ¿Comprendes? Me has hecho fracasar ante la señora. Pero tú te estás oyendo, Petra. ¿No te ha importado engañarme y dejarme a mí en evidencia para echar a perder el negocio de todas esas personas? ¿Y me dices que soy yo el que te ha hecho fracasar? ¿Por qué? Porque es el deseo de mi señora. ¿Y eso está por encima de todo, Petra? Doña Cruz tiene sus razones. Y mi trabajo es procurar su bienestar. Por lo tanto, mi obligación, y también la tuya, es hacer lo que sea necesario para que ella esté contenta. Porque es ella quien paga nuestros salarios. No el señorito Pelayo, ni la señorita Catalina, ni mucho menos cualquiera de esos compañeros que ahora de repente tantísimo te estiman y hasta te invitan a beber. Se acabó, Petra. ¿Cómo que se acabó? ¿De qué estás hablando? Que se acabó, Petra. Que eres mi hermana y te lo debo todo, pero a partir de este momento no te voy a obedecer solamente por eso. No. El vino, no te dejo pensar con claridad. No, no es el vino. Escúchame, Petra. Voy a seguir trabajando de sol a sol como hasta ahora se hace falta. Pero no voy a volver a hacer nada que esté en mi contra. Y te prometo que no entiendo por qué tú no obras igual. Porque no me lo puedo permitir. Nunca me lo he podido permitir. He sobrevivido a muchas cosas. Y he tenido que hacer muchísimas otras que no me gustan nada. Pues podrías no haberlas hecho. ¿Ah, sí? ¿Y cómo hubiera enviado dinero a casa? ¿Cómo hubiera impedido que te murieras de hambre? No voy a seguir cargando con esa culpa eternamente, Petra. Porque como bien sabes, padre, nunca se gastó ese dinero en alimentarme. Desde que murió madre se lo gastó en lo que quiso. Y no te creas que no te estoy agradecido, Petra. Por supuesto que te los doy. Pero eso no me quita a mí el derecho de decidir sobre mí mismo. Y mucho menos de vivir mi propia vida. Buenas noches, Petra. ¿Descansas? Buenas noches.